A mí es un gusto tocar con los chicos, cantar con los chicos que son geniales. Nicolás Moreta, Silvestre Moreta y Miguelio Herrera. Muchas gracias. Vamos, toquemos en el Buenos Aires. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena, ni un fin. El fueronito de la calle en que nací, fue el serfile de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi a mi planeta luminosa como el sol. Oye que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad portería de mi único querer. Oigo la fecha de un bando neón, dentro del pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires pierda, florida, donde viví. Bajo con paro, no hay desengarios, vuelan los años y olvida el dolor. En Caracana los fracos pasan, con tres de la dulce emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las pelas del corazón. El farolito de mi calle te va a amar, donde ha sonrido una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada paz me aleva una canción. Dices un hueco de coraje y de pasión, una promesa y un suspiro. Corro una lágrima de pena, aquel cantar. Dice un hueco de coraje y de pasión. en mi buenos aires querido. Cuando yo te fuera, que va a ver, no habrá más pena ni olvido.